A pesar de que lo nuestro hace mucho que termino Aunque van en mi grandes recuerdos de tu amor Separarnos lejos de que fue mi decisión También fue lo más correcto acorde con la situación Pero sabías que aún te quería y que me dolió mucho más Alejaré de ti No te olvides de mí, yo no me olvido tampoco de ti Aunque he intentado borrar, no te he podido arrancar de mi mente Y cuando pienses en mí, recuerda que yo fui aquel que te amó El que alegría se dio, asegura te hizo sentir a su lado El tiempo ha pasado, mira cuánto hemos cambiado No soy el niño aquel, tú eres toda una mujer Quiero ser preciso en lo que digo y lo que hago No pido que volvamos, solo quiero que recuerdes Que recuerdes cuánto te quería y que me dolió mucho más Alejaré de ti No te olvides de mí, yo no me olvido tampoco de ti Aunque he intentado borrar, no te he podido arrancar de mi mente Y cuando pienses en mí, recuerda que yo fui aquel que te amó El que alegría se dio, asegura te hizo sentir a su lado No te olvides de mí, yo no me olvido tampoco de ti No te olvides de mí, yo no me olvides de mí No te olvides de mí, yo no me olvides de mí